La esencia del amor, solo para ti. Gracias a todos los corazones enamorados que están en casita. Y saludo para la gente del Alto Mayo que está en sintonía. Saludo para la gente de Rioja, Moyobamba, Nueva Cajamarca. En Jaén también nos sintonizan. Gracias a toda la gente de Jaén. Gracias por su sintonía. Estamos 10 años al aire. Un saludo también para Anita. Nos está escribiendo. Anita, muchas gracias. Un saludo para Anita Quinde. Y también un saludo muy especial para una parejita súper romántica. Nuestra amiga Nardita y Franco. Dos parejas que se aman mucho, están mucho tiempo juntos. Muchas felicidades, que lo pasen súper bien. A seguir emprendiendo, a seguir alimentando a los comensales con su restaurante. El Patrón. Ahí está en la cuadra 4, si no me equivoco, cuadra 4 de Girón Hilo. Frente a Pizana Express. Ahí está Restaurán El Patrón. Ahí encuentras picuro, caldo de picuro todos los días. Así que nuestra amiga Nardita nos va a enviar caldo de picuro al programa romántico La Esencia del Amor. Un saludo para Nardita y Franco. Muchos éxitos, muchas felicidades y bendiciones para tu relación y para tu parejita. Por supuesto, para nuestro amigo Franco, el patrón. Pero no el patrón de mal, él es el patrón, el patrón. Así lo dicen, dice, el patróncito. El patróncito Franco con Nardita. Ahí están disfrutando el programa romántico. Acá nos escriben más saluditos en esta noche. Dice, hola, buenas noches. Saludarles por el hermoso programa. Quiero enviar un saludo para una personita muy especial. Para mí, en Juan Guerra. Dice, por favor, ponerme la música de Enrique Iglesias. Lloro por ti. A ver, por favor, si programamos esa música, amigo Martín. También la música de Enrique Iglesias, Lloro por ti. Desde este, Juan Guerra nos sintoniza el programa romántico. Gracias a toda la gente maravillosa disfrutando la esencia del amor. Así que nuestra amiga Anita también nos está viendo en las redes sociales. Para todos los corazones enamorados, dice que está en sintonía nuestra amiga Anita Quinde. Desde Chiclayo, Perú nos está sintonizando ahí. Muy cómoda ella en casita compartiendo el programa. Muchas gracias. Acá tengo un saludo. Un saludo para Adrián Ruiz Paredes en Juan Guerra, que nos está sintonizando y nos está reclamando la canción de Enrique Iglesias, Lloro por ti. La esencia del amor, solo para ti.